Hola gente de la comunidad, hoy vamos a formatear o hacer un hard reset a un celular marca T-Mobile es de tipo holder, vean el modelo es el Flip 911 para hacerlo es muy fácil, con el teléfono encendido vamos a irnos aquí a menú que corresponde a este botón, el superior izquierdo, tocamos y aparece el menú aquí vamos a bajar e irnos hacia la derecha a la opción o apartado que se llama configuración y tocamos el botón de aceptar aquí vamos a bajar hasta la opción número 7 que se llama restaurar configuración y tocamos el botón de aceptar, aquí nos pide ingresar un código el código es el siguiente, son 4 unos 1, 2, 3, 4 cuando hayamos digitalizado 4 unos, tocamos el botón de aceptar y aquí aparece este mensajito diciendo que si estamos seguros de reiniciar y restaurar el teléfono tocamos el botón sí y comenzará el proceso una vez que termine el proceso se va a apagar y se va a volver a encender nuestro dispositivo por sí mismo y cuando inicie el teléfono va a quedar al 100 bueno gente si les fue de utilidad el vídeo tutorial no olviden suscribirse al canal saludos a todos y hasta la próxima 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 saludos a todos y hasta la próxima